Bueno, entonces, momento de la verdad. Suerte, dona. ¿Que la voy a necesitar o ellos? Bueno, para ellos. Para ellos, ¿no? Tenemos acá una balanza. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, por ojo, a eliminar por ahora y a establecerlo finalista. Por ejemplo, Katy, afuera. ¡Ay, qué bronco que me dio Donato! Gastón, afuera. ¿Está pesada? La mía es chiquita, pero está pesada, ¿eh? Vamos con lo de Mica primero. Ok. Anoten. Dos kilos, trescientos cuarenta para Mica. Obviamente que la mía es más grande. O sea, lo están viendo todos y están muy envidiosos. Charlotte. Vamos, Charlotte. Mirá, Charlotte. Vamos, Charlotte. ¡Ay, Charlotte! ¡Esa masa! No está muy bien amasada, pero tenemos tres kilos quinientos noventa. Es como un bebé gordo esta masa, ¿me entendés? Mary. Mary. Un poquito de esto que quedó pegadito. Sí, por favor, esto quedó pegadito acá. Acá, mirá, Tomás. ¡Este pegadito! Muy bien, me encanta. Vamos con... Bueno, no llega, no llega todavía. Dos kilos, siete setenta. Está amasada. No quiero ser competitiva, pero está amasadita. ¿Cuario? Esta no, esta chiquitita, ¿eh? ¿Chiquita? Pero pesada, como yo. Sorry. No, un kilo ocho noventa. No era tan pesada. Tenemos una ganadora, Charlotte. ¡Qué fuerte el aplauso! ¡Qué fuerte el aplauso! ¡Qué fuerte el aplauso! ¡Qué fuerte el aplauso!